Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Créanme hermanos, que no sé por dónde empezar. Este es uno de los evangelios más bellos que podemos encontrar. Uno de los evangelios humanos, sencillos, profundos, verdaderamente que nos tocan el corazón. Y no sé, digo por dónde empezar, porque por cualquier lugar que quiero empezar, como que se me hace un nudo en la garganta. Porque cada línea de este evangelio es bellísimo. No quisiera alargarme mucho, porque son muchas las cosas que se pueden contar, pero sí quiero acordarme de aquella conversación que tuve un día cuando estábamos hablando, éramos ahí todos caballeros, hombres, y de repente salió una conversación acerca de que una de las esposas, pues tenía como visiones y así, así salió el comentario B. Detrás del B vino aquella frase, ah, es que las mujeres, tú sabes, tú sabes cómo son, las mujeres siempre andan con sus sueños, con sus cuentos, con sus visiones, ni piensan. Las mujeres no piensan. Esta es una frase salida de boca de caballeros, y a veces hasta de los mismos esposos que hablan de su esposa que dice, va, esta mujer no piensa. Pero yo me hago esta pregunta, y se las hago a ustedes. ¿Qué dirán las mujeres cuando ellas solas están reunidas acerca de nosotros los hombres? Y aunque no he escuchado la respuesta que ellas pueden decir, sin embargo, sí puedo responderles con el corazón en la mano. Yo creo que las mujeres nos dirán a nosotros los hombres, ah, esos no tienen sentimientos, son tan fríos que parecen hielo, ni siquiera saben acompañarnos en las cosas que nosotros sentimos. No sé si decir más, mejor me quedo callado. Pues este evangelio, de alguna manera nos trae la actitud, la experiencia de dos, dos tipos de personas. Las mujeres y los hombres. Y el evangelio empieza con que estos dos discípulos, que yo no sé cómo llamarlos, en alguna ocasión los he llamado los aguitados de Maús, pero se me ocurre decir que podían ser los despistados de Maús, los fuera de onda de Maús, los incrédulos de Maús. Ah, y si me atengo a las frases y a las palabras de Jesús, tendría que decir algo muy fuerte, y lo voy a decir porque Jesús lo dice, los necios y torpes de Maús. Y es que, queridísimos hermanos, cuando nosotros, como estos discípulos que podemos ser, nos encontramos que vamos camino de la vida, ellos regresaban a Maús, que les quedaba a una distancia más o menos de 10 kilómetros y medio, y regresaban. Claro, no regresaban solos, porque tú sabes, cuando en aquellas circunstancias se viajaba, siempre viajaban en compañía, en familia, en caravana. Así es de que estos regresaban con otros muchos más. Pero estos eran dos discípulos. No de los doce, pero de los que estaban muy cerca de Jesús. Dos discípulos que habían estado con Jesús, que le habían acompañado en todos estos días. Dos discípulos que tenían en su mente muchas ideas sobre Jesús. Y resulta que era este mismo día, el día de la resurrección, y Jesús hace como que no sabe nada, hace como el tonto, como el que está fuera de onda, como el despistado. No sé, ponle como quieres. Pero Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos. No se sorprenden aquellos porque no iban solos, eran caravana, por tanto Jesús podría ser uno más de la caravana y estaba escondido entre la caravana. Así es de que les acompañaba de cerca y caminando con ellos. Haciéndose como el que no está enterado, haciéndose como el que no sabe nada. Así es Jesús. En nuestra vida se acerca y hace como el que no sabe nada. Y está al lado de nuestras necesidades. Está al lado de nuestras miserias. Y nosotros muchas veces decimos, ah Jesús no está claro porque no lo vemos. Igual pasaba con estos, se sentían así tan despistados, tan necios, tan torpes, tan fuera de onda, que no se daban cuenta ni podían imaginarse que Jesús iba ahí con ellos. Era tanta la multitud que regresaba a su casa después de las fiestas, que iban ahí entre la caravana muchas personas y entre ellas iba Jesús. Pero todo empezó cuando Jesús como que no sabía nada, pregunta, oigan, ¿qué conversación es esa que ustedes se traen? ¿Qué conversación es esa que ustedes se traen? ¿De qué están hablando? Y claro, vino la respuesta. Jesús se interesa. Jesús se interesa por lo que ellos están hablando. Así es Dios. Se interesa por lo que tú estás diciendo, por lo que tú estás pensando, por lo que tú estás pasando. Jesús se interesa, aunque a ti no te parezca, aunque tú digas lo contrario. Jesús es así. Es muy humano. Y pregunta, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Y aquellos forasteros, ante Jesús que pasa por ignorante, le responden, oye, ¿eres tú el despistado? ¿Que acaso no te has enterado? Mira, todos nos hemos enterado. Parece ser que en la fiesta todo el cotilleo, todo el cotorreo era sobre eso, porque Jesús estaba en boca de todos. Unos porque sufrían por lo que estaba pasando, otros porque querían condenarlo, y otros porque ni sabían ni nada, pero pues fueron motivados para que dijeran crucifícalo, crucifícalo. Así es de que Jesús lo declaran despistado. ¿Y quiénes son los despistados? ¿No serán ellos? ¿No seré yo el despistado? Jesús pasa por ignorante. Y sin embargo es el que más sabe. Ellos pasan por fríos. Ellos, los dos despistados verdaderos, los fuera de onda, como nosotros, pasamos por fríos. Tú y yo podemos pasar por fríos. Y en esta Pascua podríamos pasar por fríos. Jesús, yo no te lo deseo. Yo quisiera que esta Pascua te lograra calentar a ti y te lograra permitir hacer la experiencia de Jesús. Por eso, permíteme, permíteme que te diga lo que Jesús siente. Jesús ya sabe. Nuestras historias personales ya las sabe. Primero porque está ahí al lado nuestro, aunque tú no lo ves. Y escucha siempre lo que tú le dices y lo que tú vas pensando y lo que tú vas sintiendo. Así es Jesús. Siempre está cerca y camina con nosotros. Pero ¿qué sucede? Que lo que nosotros vamos hablando, lo que nosotros vamos sintiendo, ¿sabes qué? A Jesús no le interesa que se lo contemos. No es que Jesús esté interesado por lo que nosotros le vamos a contar. No, lo que más le dolía a Jesús de estos dos despistados de Maús era precisamente no lo que decían. Recuerda que Papá Dios lo sabe todo. No tiene necesidad de que tú le repitas ni le pidas. Él ya conoce tus necesidades. A Jesús lo que le duele es el tono como tú vives cada una de esas realidades. Y estos discípulos vivían esta realidad y todo lo que estaba sucediendo en un tono de tristeza, de amargura, de incredulidad, de frustración. Y se ve y se nota. Nosotros esperábamos. Tú eres el único forastero que no te enteras de lo que ha pasado. Mira que Jesús y empiezan ellos a hablar y a decir, pero dicen luego, nosotros esperábamos que este Jesús, que este nazareno, fuera el liberador de Israel. Y es que nosotros somos así. Nosotros mismos nos frustramos, como se frustran y se frustraron estos dos discípulos. Nos frustramos porque nos hacemos una idea muy diferente de Jesús. Estos se hicieron la idea del liberador de Israel. No sé de qué tipo de liberación. Probablemente política. Probablemente del hambre. Tantos milagros Jesús había hecho y les había dado de comer a tantos en el desierto y en lugares deshabitados. Así de que en un momento de persecución Jesús podría ser precisamente el salvador porque no les faltaría pan ni alimento. No sé de qué tipo de liberador ellos se habían hecho idea. Lo cierto es que Jesús se preocupa por el tono como vive en la realidad. Un tono triste, gris, desconsolado y frustrado. Jesús también se preocupa por ti y por mí. Por esa frustración que vives. Por ese desencanto de la vida. Por esa desilusión en la vida. Porque no le pones ganas a la vida. Eso es lo que le duele a papá a Dios. Que no le pongas ganas, entusiasmo, ilusión a todo lo que vives. Tu querido esposo y tu querida esposa. Por eso después de esa experiencia con Jesús y que Jesús empieza a escucharles y le sigue oyendo. Y claro, ellos dicen también, bueno sí, hay unas mujeres, nos contaron. Ya están aquí los hombres haciendo sus comentarios sobre las mujeres. Ahí nos contaron, pero tú sabes, sabes, pues sí, poco, medio, así, nos sobresaltaron. No llegaron más que a sobresaltarle las mujeres. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Las mujeres nos cuentan sus cosas. Las mujeres nos cuentan la experiencia que tienen de papá Dios. Y nosotros decimos, ah, sí. Como que lo único que nos mueve, lo único que nos sacude es que están medio locas. No sobresaltaron, dicen ellos. Pero al final dicen, sí, vieron a ángeles, vieron el sepulcro vacío, pero a Jesús no lo vieron. Es triste, ¿verdad? Que veamos tantas cosas en la vida, tantas manifestaciones de Dios y de su presencia, y lleguemos a decir, ¿de qué sirve si a él no lo vemos? A veces andamos también buscando a un Dios en el que, pues no creemos, y buscamos que para creer en él, lo veamos. Esto era lo que buscaban ellos, ver a Jesús. Y cuando las mujeres contaron toda su historia, lo único que les echan en cara también a las mujeres, pero no lo vieron, ilusas, ilusas las mujeres, o ilusos ellos. ¿Ves que es tan profundo cada uno de estos momentos, que detenerme en cada uno me llevaría mucho tiempo? Por eso casi nada más los comento de paso. Ilusos ellos, o ilusas ellas. Yo me pongo del lado de las mujeres. Precisamente porque, porque, lo que decíamos al inicio, ¿ellas no piensan? Ah, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Ellas tienen sentimientos? ¿Tienen corazón? Claro que sí. Cosas de mujeres, ¿verdad? Pero estas mujeres, con el corazón, descubrieron a Jesús, y los dos despistados de Maús, con su mente llena de raciocinios, y de deseos, y de no sé cuántas cosas que se imaginaban y se inventaban, o que se ilusionaban por tener, de un Jesús que fuera muy diferente. Entre los que soñaron con un Jesús diferente, estos dos discípulos, y los que simplemente experimentaron un Jesús tan humano y tan natural, las mujeres, me quedo con la experiencia de las mujeres. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Tener sentimientos, tener corazón, para poder experimentar al Jesús de la resurrección. Hoy, si logras pasar el examen, hoy, día todavía de aleluyas, si logras con el corazón entrar en ese contacto con el Señor, descubrirás que tus ojos empiezan a ver. Porque estos discípulos, cuando Jesús empezó a contarles todo lo que había que suceder, y entonces empieza por Moisés y sigue por los profetas, y les dice todos los pasajes que se refieren a él, y que todo aquello debería haber pasado, y que pasó como tenía que haber pasado. Entonces, mientras Jesús les estaba hablando así, sobre él, y les estaba contando todo esto, ellos dicen que se estaba haciendo tarde, y que por tanto le recuerdan a Jesús, oye, que no saben que es Jesús, quédate con nosotros, síguenos contando esas historias maravillosas, síguenos. Aquellos discípulos como que estaban cambiando de actitud, y ya no era la razón ni la mente, ni la inteligencia lo que les llevaba, sino que el corazón empezaba a vibrar, y es que cuando uno está con Jesús y verdaderamente vive con Jesús, entonces llega a ser esa experiencia, y con el corazón. Por eso, Pascua, si queremos vivirla bien, si queremos experimentar a Jesús, tiene que ser como las mujeres, con el corazón. Aquel corazón contaban ellos cuando entonces lo vieron, y lo tocaron casi, en el momento que él bendijo y partió el pan, y se les desapareció, aquellos corazones que estaban como tímidos, frente a la noche que se caía, y la oscuridad que venía, y que por tanto quédate con nosotros porque se hace tarde, aquellos con Jesús, ya en su corazón, se les olvidó que era noche, se les olvidó que era tarde, y se fueron a contar a los discípulos la experiencia con Jesús. ¿Verdad que nunca es tarde? ¿Verdad que nunca es noche cuando se tiene la experiencia de Jesús para irla a contar? Por tanto, Pascua también es un camino para ir y contar a todos que el Señor cuando ya se mete en el corazón, es suficiente para llenar de alegría este mundo. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Aquella sobremesa de los discípulos donde cada uno empezó a contar lo que vivía, qué hermosa debió ser, qué hermosas son las sobremesas, cuando se cuentan las experiencias vivas nacidas del corazón. Que tu vida entera, hijo mío, sea una sobremesa permanente, donde cuentes tu experiencia con Jesús. Que así sea tu vida, y así hagas felices a otros que escuchan lo que tu corazón siente. Jesús resucitó. Aleluya. Amén. Amén.